Deja que te lleve el son Sigue a la luna la música Al amor y al romance Sigue mis ritmos y baila Antes que acabe el placer Antes que pidan la cuenta Y que el día se acabe otra vez Sigue mi ritmo y baila Y suena nuestra canción Con diferente ton y son Con alegría completa y real Vente conmigo a bailar Con alegría completa y real Vente conmigo a bailar No hay llanto para secar Porque la luna la música El amor son romances Sigue mi ritmo y danse La alegría suena ya Porque la vida es muy bella E invita al amor Puede llover y haber sol Deja que te lleve el son Sigue a la luna la música Al amor y al romance Sigue mi ritmo y baila Antes que acabe el placer Antes que pidan la cuenta Y que el día se acabe otra vez Y que el día se acabe otra vez Sigue mi ritmo y baila Y suena nuestra canción Con diferente ton y son Con alegría completa y real Vente conmigo a bailar Sigue mi ritmo y bailar